Muchachos, el día de hoy me encuentro aquí en San Juan de Luri Gancho. He venido gracias a la invitación de mi amigo Víctor Hugo Maceta. ¿Para qué te traje, Luri? ¿Digilad? ¿Para qué te traje? Después de tiempo, hermano. Oye, hermano, hoy vamos a conocer dónde se come rico y baratito. Barato. Barato el menú más barato de todo el Perú, hermano. Vamos a comprobarlo, así que Maceta está con todas las energías. ¿Para qué te traje? Hoy vamos a preguntar, oye, hermano, ¿qué tal? ¿Qué tal, cómo estás? Hoy está limpiando mi moto, mi casa. Hola. Oye, ¿tú eres de Perú? Es que lindos ojos tienes, hermano. ¿Tú no eres Luis Miguel? No. Oye, hermano, ando buscando dónde se vende lo más rico y baratito. Porque hoy ya nos vamos a abursar con mi casa el Chucky. Está buscando economía, vámonos allí, aquí nomás. ¿Y cuánto está el menú por acá? A tres, cuatro luquitas. ¿A tres, cuatro luquitas, paisa? ¿Tú no eres para cero? Pobre que me estáis mintiendo. Vamos, de una, vamos. De una, vámonos. Que está más paga Maceta. El único, el original, hermano. Vamos a tu carro. ¿Cómo que mi carro? ¿Tu carro? ¿Qué carro? ¿Qué? ¡Ese es mi hogar, mi moto! Ahí vamos a entrar los tres. Ya, pues, no irá caminando. Oye, hermano, ¿qué tal? Traemos a lo mejor. Lo más barato de Latinoamérica. Ya estamos llegando. Acá, mira, ahí es competencia. Mira, menú de cinco, de cuatro. Ay, ay, ay. De gallina, polla, la brasa. Oh, Rubén, ¿qué fue, hermano? Ahí. Hoy se ve loca, son precios de cuatro o cinco soles. Y con sopita dentro. Que tú tienes la carta en el celular. Sí. No, las tomo fotos ahí. Bien, Maceta Nobre, vamos a bajar. Oh, espectacular, hermano. Vamos, vamos, vamos. Vamos de una. Ya, y próximamente no se pierda el menú del comedor de dos pesos. ¿De dos pesos? Dos soles. Dos pesos, hermano. Bien, así que vamos de una. Vamos, vamos. A cuatro soles, hermano. Cinco con sopa y cuatro sin sopa. Ay, ay, ay. De gallina, pollo a la olla, lomo saltado, patina con maní. Ay, y además viene con estacionamiento gratis. Me muero. Ya hemos llegado. Vamos a preguntar cuáles son los platos que tiene. Y si realmente está a cuatro o cinco. Vamos a darle más información ahorita, ahorita. Estalover, nos acaba de comentar nuestro amigo que sale de cinco con sopa. Ay, segundo. Claro, mira, y además tienes estacionamiento gratis, hermano. Y aquí más. Cinco con sopa y cuatro sin caldo de gallina, hermano. Yo quiero mi lomo saltado, por supuesto. Vamos a saltado. Sí, vamos a saltado. Porque estamos en el menú más barato de Latinoamérica, hermano. Ay, esta que la triunfa de la pista. Ay, ay, ay. Es una sopa sustanciosa, hermano. Mira, esta viene con... Y todos los días creo que acá el menú cambio, ¿no? O sea, o todos los días es el mismo menú. Amigo, una consultita. Este, todos los días es el mismo menú o cambio? Sí, sacado. Cambia, ¿no? Variadito, bien, bien. Espectacular. Esta sopa está mejor de la que preparaba mi mujer. Bien, Macetalover. Prueba, Rubén. Rubén, tú también pruebas, hermano. Ahí está, Rubén también está ahí. Acá hay ajícito también. Mmm, qué rico. Bien, Macetalover, mira. Y te viene además con refresco, hermano. Con refresco. Con refresco, hermano. Y en Miami conmigo está rico, carajo. Vamos a probar la sopita. Miren. Sopita de casa. Sopita de casa, claro. Tu huesito, pico. Uy, y calientito. Sabor de casa, sabor de casa. Eso es lo más importante también. Y... Ay, 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 mira. Encima con su huesito, su carnecita. Ahí está. Bien, bien. Vamos a hacer un poquito de ajícito también. Ahí está, su ajícito. Macetalover, ¿cómo te enteraste de este pollo? No sé, ¿cómo así? A mí venía de Miami. Ya. Yo tenía extrañada mi Perú porque no como más rico que en Perú. Ah, por cierto, si te hacía Miami. Ajá, lo puedo hacer donde el negocio, pues, hermano. Bien, Macetalover. Ah, para los que no saben, Macetalover ofrece productos. Sí, soy vendedor de proteínas. Ah, proteínas. Y matemático, físico y ingeniero civil. También, pero esta carrera no la ejercicio. No, no, que no hay chamba. ¿Qué tal? Mira, esas son, hermano. Cinco platos diferentes. Mira, qué rico. Puedo enfocar acá. Oye, ay, ay, qué sustancioso. Mira, y con tal compresa. ¿Cuántos años está venido acá en San Juan de Ligancho ya? Nueve años. Nueve años. Así, mira, yo a mi mujer le doy 500 soles semanales. Y acá, con 4 soles, con 24 soles semanales, ya tengo todo ya. Espectacular, hermano. Yo lo soy. Ay, para qué te trago. Está excelente, Macetalover. Buen poy. Está riquísimo la sopa. Sabor de casa. Y mira lo que nos hemos pedido acá. Y ya está. Lo que pasa es que los otros platos ya se han acabado. Si van a venir, tienen que venir temprano, ¿sí o no? Claro, y próximo también nos vamos a los comedores. De dos luquitas. ¿También? De dos soles, hermano. Uy, de dos soles. Más barato, ¿no? Acá en San Juan de los Virgancho, ahora subió el pollo, subió el barato, subió nada, hermano. Estamos bien. ¿Por qué crees que los pitucos se quieren mudar acá? Yo vengo de Miami y vengo a quedar a San Juan de los Virgancho, hermano. Yo no me voy. De acá, yo me quedo acá. Ahí está, ahí está. Mira, tiene gente la señora. Ahí está. Bien, bien. Ahorita vamos a dar la dirección exacta también. En unos momentos vamos a dar la dirección exacta. Ahí está. Por mientras, a degustar, Macetalover. Miren, miren. Parece pollo a la brasa, que me hace acordar un... Una presaza, ¿eh? Ah. ¿Qué tal, Rubén? Bravo, no, bravo. Pescado frito se ha pedido, ahí está. Pescadito frito. Mi pollito también acá. Está. Planeadito, mira. Puedes contar. Mira, mira. Ni mi mujer me prepara así pura mazamorra. Por lo general, en otros lugares, el menú está 11 soles. 11, 15 soles. Pero aquí, a 5, a 4 soles, miren. Está increíble. Espectacular. Señor, viene con refresco, ¿no? Con refresco. También viene con refresco. Ah, mira. Pes, qué ofertón. Qué ofertón. Aquí es. Ahí está, miren. Señores, miren. La carnecita. Pollo suavecito, ahí está. Suavecito. Suavecito, suavecito. Y esta sopa está espectacular. Ay, está buen peruano de tomadín. Sin cuchara. Magdalena. Ha dado cuenta que acá la señora tiene su jetecita, ¿no? Uy, hermano, mira. Yo estoy acá sentado 15 minutos, ya vi como 20. Increíble, hermano. Y es más, acá puedes pedir para llevarte. Dándole un tupper bien limpiecito, todo bacano. Uy, sí, encima, mira. Para llevar, sí. En los primeros locales, un sol, sol 50. ¿Qué es eso, pues, hermano? De todo te cobran en otro lado. Acá te dan tu bolsita y te lo llevas para tu casa gratis. No te cobran nada la bolsa. Tapercito y en bolsita. En metro vas a llevar bolsas. Saludos para la gente metro. Muchachos, barriga llena, corazón contento, hermano. Acabo de terminar, hermano. Qué espectacular este menú. Menuzazo, hermano. A ver, exactamente. Estamos aquí en San Juan del Urigancho. En las 5 de Canto Grande. En las 5 de Canto Grande. Así que ya están invitados a otros amigos, de repente, ¿no? A visitar y probar. Claro, claro. Lo más importante porque aquí no prueba es que no le ha gustado. Sabor de casa, barato, bueno. En 5 soles y atiende desde las 11 de la mañana hasta las 3 de la tarde. ¡Wow, espectacular, hermano! Y te lo dice el Chusky Maná. Y yo, el original, ¿para qué te traje? Víctor Hugo Maceta, claro. ¡Ah, Víctor Hugo Maceta! Y la gente sigue llegando, miren allá, miren. Sigue llegando la gente. Y Rubén acá, miren. Yo me como hasta los huesos. Hasta los huesos, Rubén, ahí está. Este Rubén es peor que mi perro. ¡Ja, ja, ja, ja! Sacachera, por aquí. ¡Ay, ay, ay, maceta lover! ¡Te veo feliz! Estoy parando en los carros. ¡Te veo feliz, maceta lover! 50 céntimos, también acá la comisa, Juan de los Iriganchos. 50 céntimos. 50 céntimos. Ahí ya lo puedes ver, el jugarique. Así que más videos con el Chusky 100 para este traje. ¡Mira, Cheme Corporation! ¡Un terror! Muchachos, y así de esta manera terminamos el video del día de hoy. La verdad, buen poy que me ha presentado mi amigo maceta lover. Ahí está, excelente, hermano. Tus redes sociales para que te siga la gente. ¡Ah, Víctor Hugo, maceta más nada, macetón! Ahí estamos, en todas las redes sociales. A mí me pueden encontrar como arroba el Chusky 100. Lo más importante, suscríbanse al canal, activen la campanita y dejen su terrible like. Así que nos vemos en un próximo video. Dejen en los comentarios si lo llamamos otra vez. ¿Qué dejen en los comentarios? ¡Ah, déjen en los comentarios! Dejen en los comentarios si lo llamamos otra vez. Por un próximo video. ¡Me cago esas ambas de Malove! ¡Chau, chau, chau! ¡Bravo!